La ficha 1, de este lado, la ficha 2, por favor. Para el internet, el bienestar, el internet, a todos, a todas. Y los compañeros de la Comisión Federal de la Ciudad son los que nos reciben. Es un evento que se va a dar estrictamente para ello. Hoy creo que en los medios de comunicación va a haber acceso. No es nada que hacer, pero es algo para que los compañeros aceleren los trabajos. Y seguramente los delegados del bienestar, que vienen de Tlaxcala, Puebla y un servidor, nos encomendarán algunas tareas que oían que ya estamos platicando con la gente. Porque el Banco del Bienestar es el organismo de inclusión financiera, junto con Telecom, que será un instrumento para el financiamiento. Ustedes deben de saber que cerca de 30 mil millones de dólares llegan de los programas sociales, las obras que hace el gobierno social son otros 30 mil. Ya estamos hablando de 60 mil, que es un billón de pesos, más lo que llega del extranjero por las remesas de los héroes anónimos que tenemos allá, que mandan cerca de 60 mil millones, otro billón es lo que ha sostenido las economías. También ya empieza a llegar la inversión extranjera, porque México es un país que con mucha oportunidad, por sus riquezas, gas, petróleo, gasolina, agua, y el talento de todos los mexicanos, hoy es el que está en la emergencia de atracción, por su ubicación geográfica, para que se venga el empleo, y por los proyectos que se han desarrollado. El del transísmico, lo que ustedes que son investigadores profesionales, todavía no los veo que digan, pero son más de 50 mil millones de dólares que están calculados en su parte fundamental, va a tener este proyecto en estas regiones de la zona Olmeca del Estado, y que van a detonar mucho la prosperidad, el renacimiento del país. Hay que aprovechar, como dice el presidente, la fuerza del pueblo, estamos en el momento que la gente está apoyando más la transformación, y bueno, pues con mucho gusto aquí en estas tareas. Dos situaciones. La primera, ¿cuántas tarjetas están aquí entregando? Y a los jóvenes que ya estaban escuchando, que estaban recibiendo sus pagos en BBVA, en Santander, van ahora a cambiar con esto. Son 238 mil los que se han beneficiado históricamente, hoy tenemos activos 45 mil jóvenes, en 37 mil centros de trabajo activos, en todo Veracruz estamos reactivando 16 mil cambios de tarjeta, para introducirlos a Banco del Bienestar, aquí tan solo en las regiones del sur, en la zona de Cozuleacá, que en la mañana activamos 1.370, en la zona de Coatzacoalco cerca de 650, en Minatitlán otro tanto, de estas 16 mil, porque se van aperturando conforme se van activando los bancos del bienestar, vamos transfiriendo, porque van a tener muchos beneficios, uno de ellos va a ser no solo el que no les cuestan las cuentas, que pueden ahorrar, que van a poder tener muchas cosas, sino algo que luego vamos a anunciar, en relación al propio proceso de internet, y otras cosas. No es complicárselas para aquí. No, al contrario, no, imagínate que BBW, si bien nos va, ¿cuántas sucursales hay en Coatzacoalco? Debe haber una, si bien va, y eso no sé si exista, porque ya está cerrando, ahora el que está abriendo las sucursales es Banco del Bienestar, es llevarlas a las comunidades, aquí tan solo en Coatzacoalco, tenemos la de Barrillas, tenemos la de El Centro, hasta donde recuerdo la que estamos, y la que estamos construyendo en Allende. Pues estamos trabajando, tiene que ser antes de diciembre, porque estamos en el proyecto que de las 3 mil, y por eso viene el presidente a corretear a todo mundo, tenemos que apurarnos a que se construyan, pero es remedio contra pito, porque si no hay internet, tenemos el edificio, pero no podemos avanzar en el etcétera, en operación en el Banco del Bienestar. Por eso los programas integrales de desarrollo, esta actividad que la coordina, y la Secretaría del Trabajo, al final, pues nosotros, más que bienestar, que es un concepto muy importante, es la coordinación de programas para el desarrollo, que es lo que yo represento. Oye, ¿y cómo va la candidatura? ¿Cuál candidatura? Pues ya alzó la mano, no, 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 yo lo que he dicho, con franqueza, porque soy transparente, y hablo con mi pecho sano, que la gente va a decidir, obviamente, pues me entero, y la gente opina que soy una de las opciones, muchos de ustedes pueden opinarlo, y yo lo que he dicho, es que estoy en la actitud física, mental, espiritual, con la experiencia, que lo que me interesa, es que la transformación, como lo he dicho, se radicalice, se acelere, y obviamente, que estoy convencido, que el pueblo nos guía, y nos pone en nuestro lugar, yo no me voy a distraer, de mis tareas sustantivas, el presidente, estuvimos con él la semana pasada, nos pidió, mantenernos, en las tareas que estamos, hoy mismo están convocando, a estas reuniones, para estas tareas, pues vamos a estar, dedicados a ellos, y también he dicho, que el movimiento, este, el próximo año, va a definir, sus responsables, a organizar, más, el movimiento, tanto a nivel federal, el que represente, tanto a nivel, de los estados, y bueno, pues nosotros vamos a estar atentos, siempre, con la idea, de que la transformación avance, y pues ya el pueblo va a decidir. ¿Cómo espera el próximo año, este proceso, espera división? No, no, qué bueno que lo dices, no, 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 primero yo recomiendo a todos, que nadie se distraiga del trabajo, y segundo, que no vamos a, provocar división, el que, quiera, echar pleito, que se vaya a otro lado, esos son, conservadores, son, los salinistas, los que quieren pelear, los que, no nos peleamos, andamos con los pies en la tierra, porque eso no se resuelve, ni con columnas políticas, ni con espectaculares, ni con promoción, de ese tipo, o esperar el dedazo, la cargada, todo eso es reaccionario, todo eso es de derecha, aquí tiene que haber libertad, y el pueblo manda. Muchas gracias, ya no voy a hablar de esto. Ánimo.